Tía, ¿te imaginas nuestra España querida sin fiestas patronales, sin feria, sin verbenas, sin celebraciones de pueblo? Es que de verdad, qué horror, ¿yo para qué quiero verano? Ven, tranquila, pero sí, sería un desastre. Es que las verbenas están desapareciendo por la despoblación rural y encima la crisis climática hace que todo empeore. Desde que caiga un chaparrón y nos quedemos sin fallas por las lluvias hasta que vayas a tu pueblo en Galicia y haga tanto calor que las verbenas parezcan el infierno. Encima la gente se va a las ciudades, aumenta las temperaturas, proliferan enfermedades, inflación y otro montón de temas que afectan a los pueblos y a la jarana. ¡Oh, el drama! Además, la UNESCO dice que España es uno de los países europeos que corren más riesgo de que este patrimonio cultural se vea afectado. Por eso, Estrella Galicia vio el drama y montaron a Nosa Verbena. Con este proyecto llevan años intentando recuperar las verbenas tradicionales gallegas de los sitios donde hay riesgo de que desaparezcan y de paso, pasarlo divinamente, ¿por qué no? Todas estas celebraciones aportan muchísimo valor a las comunidades y no molaría nada que se perdieran porque el entorno rural aporta muchísimo valor a nuestro país. Entonces, solo nos quedaría deciros que el año que viene, por favor, nos invitéis para hacer la turné que hemos estado ensayando nuestros pasos prohibidos.